Música El nuevo día salió a las principales calles y barrios de Ibagué a preguntarle a los ciudadanos si piensan votar para elegir al sucesor del alcalde Luis H. Rodríguez y al gobernador Luis Carlos Delgado Peñón Esto fue lo que nos respondieron El nuevo día salió a los ciudadanos y barrios de Ibagué a votar si Dios quiere y seré el primero porque yo mañaneo No, no la tengo escrita ¿Piensa votar en las próximas elecciones? No ¿No piensa votar? Tampoco escribo la cédula No, la cédula yo la tengo escrita ¿Y por qué? Pero no, yo me voy a dejar ser un mariscano ¿Y por qué no piensa votar? La bono no la tienen en cuenta para si no para eso No más, vean, porque yo hice, yo fui y me dijeron que ¡Ah! ¿Qué es lo que puede tener? Fui y me dijeron perder los días que estoy ahí esperando que me iban a hacer tal cosa ¿Hay en un muerto o de frío? Sí señor No, no la he escrito ¿Y piensa votar? No ¿No? Porque... Esas son las promesas ahí, los políticos no cumplen ninguno Yo tengo escrita picaleña ¿Piensa votar en las asesorías? Pues no sé, porque en esta gente no hay que confiar con ninguno Sí, claro ¿Piensa votar en estas elecciones? Sí ¿Piensa votar en estas elecciones por algún candidato? No, no soy un candidato No, todavía no No, no señor, todavía ¿Tiene pensado pues hacerlo, votar en estas elecciones? Sí, creo que sí, claro Toca votar Claro, es como los seis años Sí ¿Piensa votar para estas elecciones? Eh, la verdad no Yo la última vez que voté acá a Aníbal Guéfer no la he escrito No la he escrito, no la he escrito Realmente no la he escrito Sí, ya la tengo escrita ¿Piensa votar para estas elecciones? Sí, claro Claro ¿Tiene pensado votar para estas elecciones? Claro, hay que votar porque si no, para que los malvados y la gente de extrema derecha no llegue al poder Sí señor, yo voy a votar en las elecciones ¿Piensa votar para estas elecciones? Sí señor ¿Tiene pensado votar para estas elecciones? Sí, yo, cómo no ¿Ya escribí la cédula? ¿Tiene pensado votar para estas elecciones? Claro, va a votar para estas elecciones Sí, yo tengo suscrita la cédula desde hace años y ahí es donde siempre he votado, en la caudilla ¿Tiene pensado votar para estas elecciones? Claro Gracias, porque es que el problema que nosotros tenemos con la salud es un problema grave, un problema político y político, político y promesa y todo el mundo nunca condena de prueba el problema de la salud que la tenemos Vamos a ir de un médico, si nos atienden, nos dan una droga pues que no sirve para nada, un calmante pues que no sirve para nada y nosotros siempre enfermo y enfermo, esa es la clase de la vida ¿Entonces no piensa votar? Pues, yo tengo la escuela escrita aquí en la alcaldía, pero es que prácticamente sí me da pereza votar, la influencia de los políticos, lo que ellos hacen Sí señor, ya, ¿y piensa votar para estas elecciones? Claro, hay que votar Sí, yo la tengo escrita ¿Piensa votar para estas elecciones? Sí señor, pienso votar para las elecciones Eh, sí ¿Piensa votar para estas elecciones? No, pienso votar ¿Por qué no piensa votar? No, porque igual, uno vota y todo sigue igual, todo igual, igual Sí, claro, como buena ciudadana Sí señor Sí señor, claro, ya Sí, claro ¿Piensa votar? Sí, claro Sí, claro Sí, claro Sí, claro, ya, ya hemos escribido ¿Siempre ha votado? Sí, siempre ha votado en el, en el patio de las ferias Es, para mí, pero la preferencia del alcalde es con, con el gobernador Sí, sí, y el gobernador, eh, con Barreto Sí, pues la verdad que sí, porque antes no podía votar acá en Ibagué Pues este año ya hice la gestión de votar Claro que sí, ya la tengo escrita hace unos años atrás La tengo escrita, pero no acá en Ibagué ¿Y piensa votar en...? Pero lo que pasa es que donde estaba trabajando, pues, a escribirlo allá Y ahorita está acá en Ibagué, entonces, ya cerraron las inscripciones Entonces no sé si votar o no votar Sí, claro, hay que votar Sí, claro, la tengo escrita y voy a votar Eh, no la tengo escrita, pero puedo votar porque ya, porque ya he votado con frecuencia, entonces no hay problema Claro, sí, señor Sí, señor ¿Y tengo la, la escritas? Sí ¿Sí? Sí ¿Piensa votar para...? Está claro, hay que votar ¿Ya estás en el examen? Sí, aquí en el recaute, aquí en el... ... ... ... ... Yo estoy aquí aquí, este... ¿Y tiene pensado votar? Claro, que votar ¿Piensa votar? Sí, claro. ¿Piensas votar para esas elecciones? Ay, toca. ¿Piensa de pronto que no es necesario? ¿Por qué no lo hace? No me llama la atención la política. Nosotros votamos siempre ahí en esa escuela. ¿Sí? ¿Y piensa votar para esas elecciones? No, no piensa votar para esas elecciones. ¿Piensas votar para esas elecciones? Pues de pronto sí. ¿Piensas votar para esas elecciones? Estoy así, no tengo candidato para... Sí, claro. ¿Y nada que votar? Tengo escrita en la escuela. ¿Piensas votar? Yo sí pienso votar. Yo voto, yo soy político. ¿Sí? ¿Me gusta la política? ¿Piensas votar? Sí, señor. Sí, claro. ¿Piensas votar para esas elecciones? Claro, como siempre lo he hecho en todas las elecciones. Sí, claro, ya la tengo escrita. ¿Y tiene pensado votar? Sí, claro. Sí, yo tengo escrita la cédula. ¿Piensas votar para esas elecciones? Pues... Toca votar porque qué hace uno callado es seguir en la misma situación. Sí. ¿Piensas votar para esas elecciones? Sí. Yo creo que no voto. ¿Piensas votar en esas próximas elecciones? No, aunque hace 10 años que no voto, entonces no. Ya no. Yo pienso votar, claro, en las próximas elecciones. Para poder discutir y para poder participar hay que criticar, hay que votar. Como todo, como todo ciudadano hay que votar. Claro, sí, me interesaría. Pues igual todos los años lo hago, pero en este caso lo voy a hacer en blanco. No tiene candidato. No, no tengo candidato y no soy amante de votar, soy apolítico. Sí, señor. Sí, sí la tengo inscrita y pienso votar. Sí, sí tengo inscrita la cédula y pienso votar. Sí, señor. Sí, tengo inscrita la cédula. En esos momentos no. No. ¿Ha votado alguna vez o piensa votar? Sí, claro, he votado el año pasado, sí he votado, pero este año no he escuchado propuestas de ninguno. Conozco los nombres y eso. Y no, pero hasta el momento mi voto va en blanco. No la tengo inscrita. Pero está habilitada para votar. Sí, claro, la tengo inscrita. Sí la tengo inscrita y me tengo que ir a votar en el estadio. Sí, señor. No, no voy a votar. Pero no pienso votar. Sí he votado, pero en años anteriores. Sí. Pues inscrita sí la tengo, pero no sé si todavía se vote o no. Sí, nosotros votamos. Yo voto allí en la Sagrada Familia. La verdad no voy con ningún partido. Porque todos dicen lo mismo. Todos prometen y ahí a que las cosas sean realidad, son mentiras. Sí, hay una cosa que aquí en Ibagué la cédula mía está inscrita. Pero no está inscrita aquí en Ibagué, está inscrita en Soacha. La marca. Sí, señora. Sí, sí, es cierto. ¿A la orden señor? No, señora. ¿No va a votar? No. ¿Pero tienen la cédula inscrita? Sí. No. No. No, porque eso es la misma vaina de todos los años que dicen que van a regar, que van a hacer y que van a hacer, no hacen nada, no me hacen nada, no me hacen nada, por supuesto. Lástima que Ibagué no tenga oriente, no tiene un poco de corrupto, que le están comiendo, le están chupando la sangre y no hacen nada por Ibagué. La verdad lo que yo llevo votando, hasta el momento no la he escrito, pero la tengo escrita en el colegio salesiano, en la edad de la iglesia del Carmen. ¿Pienso votar para estas elecciones? Pues la verdad tengo dudas, tengo las dudas porque pues siempre ha visto lo mismo, ha visto pues de pronto se verá en el manejo de la política o algo, será la realidad, pero ante nosotros como vendedores no hay uno un proyecto bueno, no hay uno una, al contrario, es más bien como atropellos, aquí en mi pario Belén. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Sí. La verdad no. ¿Y piensa votar? Pues yo qué le digo hermano, uno está tan inseguro de las cosas y todo. Sí. ¿Pienso votar para estas elecciones? Sí, claro, yo la tengo ya escrita en el INEM. Sí, señor, claro, yo voto en el Mampardo García. Sí. ¿Piensa votar para estas elecciones? Sí. Sí, señor. ¿Piensa votar para estas elecciones? Sí, señor. Sí, claro, yo ya la tengo escrita en el INEM. Ya está escrita desde hace días. ¿Piensa votar? Sí, pienso votar. Sí, yo regresé a Bogotá, ya la tengo registrada aquí en la CUN. ¿Piensa votar? Vamos a votar con entusiasmo en el próximo 25 de octubre. Estuve en dos foros que hicieron con los candidatos a la alcaldía y ya lo que interpreté y lo que oí le gustó la propuesta y voy a votar por Guillermo Alfonso Jaramillo. Y a la gobernación. Y a la gobernación. ¿Y la gobernación? Lo estoy pensando. Yo sí, ya tengo, pues, no la escribí acá, pero yo sé que la tengo en mi municipio. ¿Piensa votar? La realidad es que hay que mirar muy bien los candidatos porque vuelven los mismos con las mismas. Tengo la escrita, a ver, se oye la escrita hace como quincea, ¿no? ¿Y piensa votar en esta ocasión? Sí, claro. Ah, no, yo la tengo escrita, claro. ¿Sí? ¿Y piensa votar en esta ocasión? Sí, yo votar, sí. Sí, como no, sí tengo pensado votar en las próximas elecciones. No. ¿Piensa votar para esta selección? No, la verdad, nunca he votado. ¿Y por qué? Tengo 25 años y no he votado. No me gusta. Probablemente sí. Siempre voto en la escuela y vine. ¿Pero piensa votar para estas elecciones? Sí, señor, ¿cómo no? Si está escrita. ¿Piensa votar para esta selección? Correcto, participar de una acción democrática es lo fundamental como ciudadano para obtener un derecho y a la vez un deber como ciudadano. Claro, tengo mi cédula escrita y voy a votar. Voy a elegir gobernador, alcalde, diputado. Claro. ¿Y piensa votar? Toda una vida, claro que sí. Pues realmente para la gobernación creo que hay mucha maquinaria política, pero igual pienso darle mi voto a Jaime Jeves. Me parece que sus ideales son más prácticos y más cumplibles que los de los demás. ¿Y a la alcaldía? A la alcaldía comparto mucho la ideología de Rubén Darío Rodríguez, aunque pues tiene ciertas cosas que no comparto en profundidad, pero pues es mi opcionado para dar el voto entre Rubén Darío Rodríguez y Emanuel Arango. Yo no tengo escritas de papi. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Nada. Yo digo escritas de las deuda, pero yo no pienso votar en esta elección. ¿Por qué no piensa votar? Porque han salido con muchas mentiras. Todo lo que han prometido, pura mentira. Sí, señor. ¿Piensa votar para estas elecciones? Sí, sí. Hace ratísimo que lo escribí. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Claro, con el mayor gusto votamos. No, no la tengo. Tengo Mariquita. ¿Pero piensa votar? No, no, porque no voy a ganar Mariquita. A ver dónde tengo y no me ha quedado tiempo de ir a escribirla. Sí, claro, por supuesto, la tengo ya inscrita. ¿Y piensa votar? Por supuesto. Sí, la tengo ya inscrita de elecciones anteriores. ¿Sí? ¿Y piensa votar para estas elecciones? Sí, yo también sí. ¿Piensa votar en esta ocasión? Sí. No, pero ¿piensa votar para estas elecciones? Pues la verdad no soy bien convencido porque, como le digo, no estoy de acuerdo con los políticos. O sea, no estoy de acuerdo con la idea que tienen los políticos hacia el pueblo. No. ¿Por qué no piensa votar? Porque yo no estoy de acuerdo con los candidatos porque la verdad me parece que... No estoy de acuerdo con las propuestas de ningún. Y ellos durante su... Sí, mientras están pensando en llegar, a todo el mundo le prometen una cosa y todo eso. Y después no cumplen nada. En vez de ellos impulsar la ciudad para que haya... Como... Te digo, para que todos tengan las mismas posibilidades, ¿sí? De surgir y todo eso. Se ponen a prometerle que un tamal, que una casita, que un trabajo y todo eso. Siento que eso es lo único que hace es como empobrecer más a la gente. No, yo voto en el estadio, nunca me inscribo por lo general. ¿Piensa votar para esas elecciones? Yo creo que no. Claro, ya la tengo escrita. ¿Piensa votar para esas elecciones? Claro, sí. Sí, señor, claro. Yo la tengo escrita desde ya dos elecciones anteriores. ¿Piensa votar para esas elecciones? Sí, pienso votar en esas elecciones. Sí, claro. ¿Y piensa votar en este caso? Sí. ¿Y piensa votar? Sí, ya la tengo ya escrita hace rato. ¿Y piensa votar? Pues en el momento no, porque es que hay tantos candidatos y no tiene las cosas claras. Ya está escrita. ¿Y piensa votar? No. ¿Por qué no? No, piensa votar. Nada de nada. Sí, claro. ¿Y piensa votar? No. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo en elegir personas que ya han sido elegidas entre dos y tres veces. Preferiblemente que sean personas nuevas. No, no la he escrito. ¿Y por qué no piensa votar? No, no voy a votar esta vez. ¿Pero por qué no? Por los pocos corruptos que hayan ido aquí. Pues lo que pasa es que yo la tengo escrita desde ya de como 10 años, entonces siempre he votado allá. ¿Y piensa votar en esta ocasión? Pues no he pensado, o sea, he pensado, no he visto un candidato, así que me llame la atención. Toda la vida he votado. ¿Y piensa votar en esta ocasión? Sí, voy a votar. Espita, pero no voy a votar. ¿Por qué no voy a votar? Porque yo solamente en mi vida he votado dos veces para presidenciales, para este alcalde y el consejo, ¿no? Un poco de lagartos, como dicen, regularmente, caimanes, ¿no? No, señor. ¿Y piensa votar? No, señor. ¿Y piensa votar? No. Sí, claro. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Bueno, pues, ahí vamos viendo a este, a ver, a ver, a ver cómo están decididos. Claro, la tengo escrita. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Cada vez que hay votaciones, ¿por? No sé por qué va a votar, pero aquí va a votar. Pues igual yo la tengo escrita, ya hay como para las elecciones pasadas, sí, señor. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Créame que lo tengo en duda, hermano. ¿Por qué? Porque como ibaguereño, con la administración que hemos tenido, por cierto periodo, pero no lo que, no lo ganas de nada. Sí, señor, ya la tengo escrita, claro, por supuesto. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Claro, pienso votar. No, pero aquí no. Aquí no, yo, no, porque yo voto en el centro. ¿Y piensa votar en estas elecciones? Hombre, sí. Claro, cómo no. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Claro, siempre lo hago. Sí, señora, tengo escrita acá en Ibagué. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Sí, señor, siempre lo hago. Sí, la tengo escrita en la institución de la tía Diego Fallan. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Para este 25 de octubre sí pienso votar. Sí, ya tengo escrita la escrita. ¿Piensa votar en esta ocasión? Sí, claro, voy a votar. Tengo la sede de la escrita aquí en el sector del Salado. Y mira que yo estoy escuchando a los candidatos que están para la alcaldía y definitivamente yo me inclino por John S. Portoleo esta vez. ¿Y a la gobernación? A la gobernación por el doctor Oscar Barreto. Sí, claro. ¿Y piensa votar en esta ocasión? Claro, claro, me toca. Hay que ejercer el voto para uno poder reclamar cualquier cosa o lo estudien los niños. Sí, la tengo escrita, pero no voy a votar. ¿Por qué no voto? Por la sencilla razón de que hay una cantidad de corruptos en la política y eso no sirve a nosotros, a ninguno no sirve. Sí, señor. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Sí, como todo buen ciudadano tengo que ejercer mi derecho al voto. Sí, señor, ya. ¿Y piensa votar para estas elecciones? No, señor. ¿Por qué no piensa votar? Porque no he tenido ninguna ayuda de ningún político. No, porque yo ya tengo en Bogotá. Ah, o sea que no va a votar para estas elecciones. No, usted ahí sí no puedo colaborar. No, señor. Pero es que yo la tengo escrita hace tiempo. ¿Y piensa votar en estas elecciones? Yo voto todas las elecciones, voto, señor. Sí, señor. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Voto en plan. Sí, señor, ya tengo que ya tengo el punto donde yo voy a ir a votar. No, ya, entonces ya no griego y no voy a ir a votar. Yo vivo en el barrio Conveyment, entonces ahí me toca uno, ¿sí? Entonces yo ya sé dónde es el punto donde yo voy a votar. ¿Y va a votar en estas elecciones? Sí. Todavía no. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Sí, Dios quiere, señor. Yo voto aquí arribita en la 10, pero ahí fue la vez del colegio. ¿Y piensa votar para estas elecciones? Sí. Sí. ¿Algún candidato afín para la alcaldía y gobernación? El voto en blanco. Yo no sé por quién voy a votar. Ni a la gobernación ni a la alcaldía. ¿Tengo ya todavía? Pienso votar, sí, pero en este instante no estoy bien informado de dónde me tocaría o si puedo, no puedo. Pues... Listo, doctora, vale. Ok. De pronto Rubén Darío. Y de pronto la gobernación tiene algún candidato o no. Lo que pasa es que es primera vez que decir que voy a votar, entonces pues no sé. Segundo que... No sé por quién vaya a votar. No, no tengo el candidato a decir. Pues todavía estoy ahí desesperando. No, tampoco, no hemos elegido todavía. Estamos en ese, estamos mirando a ver cuál de los candidatos es el que más opciones tiene de buenas propuestas para poder votar. Para la alcaldía, votar por Jaramillo. Y por la gobernación, por Barretti. No, 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 mira, no he escuchado de candidatos de la gobernación. ¿Y de la alcaldía? De la alcaldía sí he escuchado yo esto por ahí, en los volantes. ¿Y ya tiene pensado votar por alguno? No, no, no. Sí, pues he escuchado hoy, me parece interesante la de Ricardo Ferro para la gobernación. Si no, no tengo de pronto así uno elegido para votar. Guillermo Alfonso Jaramillo, tipo de ideas de centro izquierda, un tipo demócrata, honesto, honorable. Ese es Guillermo Alfonso. Y la gobernación, yo la pensaba pronto. Y la gobernación todavía no he pensado, pero bueno, si hay que, sea como sea, hay que elegir a alguien. Bien, entonces no podemos permitir que cualquier malvado llegue allá, cualquier déspota. Tenemos que defender la democracia, sea como sea. Pues no he escuchado propuestas como tal, pero sí tengo un candidato por las cosas que le he visto hacer en los últimos años, o no sé. ¿A la alcaldía? Pues él ya fue abiertamente, ya fue gobernador acá y estuvo en Bogotá y me gustó lo que hizo Bogotá. Exacto. Y a la gobernación, a la persona, y a la gobernación sí, con lo que hay, ya por lo menos con el candidato acá ya tuvimos la experiencia y la verdad no me gustó lo que hizo ese señor. Entonces es un nuevo periodo, ¿verdad? Yo voy con gobernario, con gobernario de la alcaldía. Todavía no me he definido. ¿Todavía no? Estoy pendiente. Pienso votar a esta altura por el doctor John Espert, porque me ha gustado las gestiones que tiene. ¿Sí? ¿Y a la gobernación? Para la gobernación voy a votar por el doctor Jaramillo, que está hoy y que tenía buena opción. A mí me gusta escuchar, ¿sí? Y estuve hablando con el doctor Rodríguez y le dije, pero doctor, hoy se lanza nuevamente para el alcaldía. Y no acordó de lo que hizo anteriormente, que la ciudad estaba de esto y así, y ahorita sí se viene a acordar. Eso está como raro. Pero es bueno que usted piense para otra oportunidad, porque no creo que va a la gana. Sí, ya tenemos definido por quién. ¿Quién? No, no puedo decirlo. Claro, usted sabe que los presidentes de la Junta tenemos nuestros candidatos todos, o sea, la gobernación, alcaldía, asamblea y consejo. Yo siempre he votado por lo democrático. ¡Fresidia! ¿Sí? ¿Lo puedo decir? ¡Fresidia! 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 ¿Y a la gobernación le pronto tiene algo? ¡Fresidia! 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 Sí, pero no sé el candidato todavía. Todavía no, pero vamos a ver, no he escuchado ninguna propuesta, ninguna. En el momento no tengo conocimiento de qué candidatos están para la alcaldía. Sí, pues estoy así como decidido por Guillermo Alfonso Jaramillo, la alcaldía, y por la gobernación a los dos colegios. No, no, señor, no tengo un candidato aún y voy a votar en blanco. No hay un candidato que valga la pena durante unos largos años. Y eso es, hay que mirar a ver si se vota en blanco o algo, porque los gobernantes que hemos tenido han hecho unas cosas muy malas aquí en la ciudad. En el momento no, pero más adelante ya decidiré por quién. Sí, por Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Y de pronto la gobernación tiene algún? 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 ¿Y de pronto hay algún candidato? ¿Los tengo que nombrar, no? ¿Sí? ¿Quieres los nombrar? No, no, no los quiero nombrar. No, yo los quiero nombrar. No, yo los quiero nombrar. Yo creo que no voy a estar en blanco. Bueno, la gobernación va a votar por la prima mía. ¿Cómo es el nombrador? Yolanda Caicedo. ¿Y por la alcaldía? Por la alcaldía todavía no sé por qué vamos a votar, pero me pongo por ferro. Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Y de pronto la gobernación tiene algún? No, la gobernación. No estoy enterada. No sé quién va. ¿A la alcaldía? ¿A quién? ¿A qué? 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 ¿A qué tal la meta? A ver qué hace la meta. ¿Pues eso llega un día que sabe quién va a votar? No, creo que no. Pues, sí, hay algunos especiales que son buenos, digamos, Jaramillo. Pues, toca pensar diferente, ¿no? Guillermo Alfonso o Mauricio? ¿El alcaldía? El de la alcaldía. El de la alcaldía, sí. ¿Y a la gobernación lo has pensado? No, no he pensado por la alcaldía. No hayan moralizado, ya ninguno sirve para nada. Para mí, perro. ¿Y a la gobernación? No, no tengo alcaldía. ¿De varios, no? ¿De varios, no? ¿De varios lo he escuchado por ahí? ¿Para no me he decidido? No, pero no tengo ninguno. Bueno, más, chao. No, no sé cuál. No, yo tengo mi candidato. ¿Sí? Sí. ¿Podemos saber si uno? No, pero hay que son cosas así. Para la gobernación está el doctor Barreto. Para la alcaldía está el doctor Ferro. Tengo a Oscar Barreto para la gobernación. ¿Y a la alcaldía? A la alcaldía lo estoy pensando. Para la alcaldía y para la gobernación. ¿Por quién? Sería Jonés Pertoledo a la alcaldía y Barreto a la gobernación. Y para la alcaldía tengo al doctor Jonés Pertoledo y para la gobernación al doctor Oscar Barreto. Me llama la atención Guillermo Alfonso de Aramillo para la alcaldía. Y a la gobernación. Mauricio Jaramillo. Por Ferro. Por Ferro y a la gobernación. No, ninguno es opcional. Ya son los triunfadores. Se cree que el doctor Oscar Barreto es el gobernador. Lo hizo bien y lo hará mejor. La verdad no he estudiado mucho los candidatos, pero sí, la idea es votar. La verdad ninguno llenó mis expectativas, entonces pienso votar flaco. Toledo y Oscar Barreto y los del Movimiento Miro. Tengo la alcaldía. Pero pues la verdad todavía no he decidido por quién votar, la verdad. Sí, tal vez, sí he escuchado algunas propuestas, pero igual nunca me he motivado mucho a ejercer el derecho a votar. Sí. No, no. ¿Para ninguno de los dos piensan votar en blanco? No, no. Ninguno no lo piensan votar. No. ¿Piensan votar en blanco? En blanco. Voy a votar por los dos hermanos, por Jaramillo. Por Jaramillo y por Jorge Bolívar. Este no tengo ningún candidato así a la vista, no. La verdad no he pensado ni en votar. Si votaría, ¿tienes algún candidato o...? Votaría en blanco. Yo tengo a Panera, un par, y para la que yo he dado votación de propiedad, no tengo ninguno aquí. Bueno, si fuera a votar, no, pues, no he pensado todavía en un candidato, porque usted sabe que estoy en día mejorísimo votar por la gente. Y todos hablan, todos prometen, todos dicen. Pero, tú ven allá, y hasta ahí llegamos, y hasta ahí, mire, ¿usted cree que uno conoce un alcalde? Y aquí va bien. Ah, malo. Yo he ido hasta la alcaldía, y lo vi en el ejército central. Pero que yo diga que el alcalde se bajó, pero en este tiempo podría aparecer aspirando para alcalde o para gobernador. ¿Cuál? El voto secreto. El voto en blanco. ¿Por qué? Por, 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 por. Pues, de la alcaldía, de la alcaldía, de la gobernación, pero en ese momento, a la gobernación no. Y para la alcaldía, pues, así fue de pronto con el Dr. Ferro. Me gusta el ruedandario. Y a la gobernación. A la gobernación, porque no le he puesto ahí como cuidado. No sé, estuve solo en una de, este, a reto, no sé, pero así no le vi muchas opciones, me invitaron por allá la casa, no sé dónde, por allá abajo, y yendo para, por la quinta como con 24. Ahí nos sentaron y empezó ahí a charlar y hablar y que no se le ve como que lo convenza a uno de algo y todo eso, pero hasta ahora no, no he hecho nada. La alcaldía, puede decirnos que no, 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 no tiene que hacerlo. Pues, en realidad el candidato que me gusta a mí es para alcalde, es el señor don Guillermo Alfonso Jaramillo. y para la gobernación para la gobernación si lo tengo quieto todavía para la alcaldía está perro y tenemos para la gobernación tenemos barretos que barretos pienso votar pero todavía no sé por qué de pronto voy a votar pero todo en blanco voy a votar por óscara maury artila a la asamblea departamental con los 58 a la alcaldía por guillermo maravilla la gobernación por mauricio jaramillo escrita la cédula para esas elecciones no no la tengo escrita pero la voy a la voy a recibir para poder votar piensa votar si yo voy a votar tiene ya de pronto algún candidato previsto para la alcaldía o la gobernación para la gobernación realmente no la realidad es que aquí de los candidatos los que no tienen la investigación por para política la tienen por 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 corrupción pues voy a votar por mi candidato pero me llama la atención hay que mirar siempre lo de lo de lo de que los planes que tengan las ideas porque es que a la persona no se compra con solamente venga voten hay que demostrar las ideas que tengan las capacidades que tienen para contra el pueblo contra el pobre la experiencia que se debe de tomar para tomar un cargo de eso porque el hecho no es montar y no saber ni atender la gente ni saber que la gente necesita en la ciudad de Ibagué voy a votar por el empresario Compilio Vendaño creo que es la mejor propuesta para la capital tolimense y en el tema de la gobernación del turismo la verdad todavía no he tomado una decisión no, la verdad no me han llevado a bordo publicidad usted sabe pero no así nada en conferencia en este momento sí, correcto, ya tengo mis candidatos para la gobernación hay que recuperar el rumbo del Tolima con Óscar Barreto Quiroga hay que volver a llegar con los megacolegios a los sitios abandonados del estado y hay que volver a llegar con la inversión a los municipios y recuperar cuatro años que hemos perdido sin gobernación ¿A la alcaldía? a la gobernación a la alcaldía sí claro, yo tengo mi propio candidato también pensamos participar la comuna 11 está plenamente en un momento por la gobernación el doctor Óscar Barreto por la alcaldía Jonés Pertoledo por la cámara el doctor Edwin Berrios y por la asablea y por el consejo la donada Marta Ruiz no prometen nada, no prometen nada pero después ya no... pues ya está uno ya... pues estamos en eso mirando a ver cuál nos da una oferta muy buena para el gobierno para la ciudad eso es lo más importante pero no se ha decidido todavía y esas cuestiones son internas son reservas sumarias pero ya tiene... claro, ya tengo a la persona ideal para la gobernación para que este Tolima progreso y tal de adelante es lo que necesitamos nosotros sí, claro, sí, sí pues la verdad eso es una tarea difícil porque... no crea... las promesas de todos van pasando... cosas como el acueducto que todos han hecho tanto acueductos que ya no nos cabe la guardia no, pues por el general voto en blanco pero pues la verdad no tengo decidido por quién pienso votar no he querido escuchar ninguno ¿por qué? precisamente porque no he sido de acuerdo como ellos forman y engañan al pueblo entonces ellos siempre voto en blanco la verdad lo que se escucha es más los candidatos saquen lo malo de los otros respetitivo para los otros candidatos en vez de expresar como las ideas ¿y por qué no piensa votar? porque no... la verdad no me ha llegado ninguna o sea no... que no se han mandado a conocer como las propuestas y pues obviamente si no conozco ninguna mucho menos ninguna me llama como la atención la verdad no he puesto mucho cuidado a las propuestas de los candidatos pero pues eso en último momento la verdad no me... no que no me... no me mata mucho la cabeza porque pues no pienso votar por alguno de ellos hasta el momento específico si me entiendo o sea yo creo que votaría sin plan pues en consejo escucho una propuesta buena más o menos de Juan Ávila si que él está con el movimiento maíz que es del... del... es gobernador Guillermo Fosso Aramillo en alcaldía si todavía estoy como indeciso entre él y de pronto la opción de... del anterior alcalde de Rubén Darío y a la gobernación gobernación si estoy declarado totalmente fijo que voy con Barret voy a hacer un voto en blanco bueno pues pues yo... yo... a ese... ese... perro yo la gober es que tiene pensado... ah no... para la gobernación no pero para la alcaldía ¿podemos saber quién es? no... pero si voy a votar claro que votar voy a votar a conciencia es que seguro la gente se vende por un bulto de cemento pero que estamos como estamos primero de votar y mirar la trayectoria de la otra zona que la van a cambiar cualquier alcaldía y vagué en Bogotá donde sí pero... pero mirar ante... antes de venderse uno por un bulto de cemento mirar de dónde viene la persona y qué ha hecho en la vida usted está escuchando y estoy mirando a ver cuál es la mejor opción y voy a mirar a ver hasta el último momento me decido a él tengo un señor que nos ha colaborado mucho en el barrio Tolima Grande se llama Pedro Mora, concejal y a la alcaldía o a la gobernación a la alcaldía mía tengo porque en verdad no tengo... de pronto por lo vendario de pronto a la gobernación ¿sabe por quién votaría? y... Oscar Barreto pues... así poco más o menos me ha llamado la atención varios a la alcaldía o a la gobernación a la gobernación a la gobernación como este Barreto ¿y a la alcaldía? en la alcaldía pues uno que no ha estado en la alcaldía los demás que... los demás calderos no han estado pero... como ese Ricardo Ferro claro, lo tengo claro ¿por cuál? el doctor Jones Pertoledo que va a ser el próximo alcalde de Ibagué ¿y en la gobernación? por el doctor Oscar Barreto Quiroga voy a votar por el doctor Jones Pertoledo que es la mejor opción a la alcaldía de Ibagué ¿y en la gobernación? por el doctor Oscar Barreto Quiroga por la alcaldía por el doctor Jones Pertoledo por la gobernación no tengo por qué votar en eso pues... ahorita... ahorita... me voy así más o menos como por ferro ¿y a la gobernación? y a la gobernación voy por Barreto sí señor ¿y piensa votar para estas elecciones? la verdad no ¿y por qué? porque hay mucha corrupción y no... verdaderamente no hay como creerle a Dios a Cristo que es nuestro Salvador y que... no hay personas que hagan nada bueno y a la gobernación? la gobernación... va... ni que más como por Jaramillo pero eso se sacó un poco también falta decidir pero... ni que más por... y al consejo por Estela Ramírez y a la asamblea Álvaro Ramírez el mejor alcaldía de Betón uno es Alfonso Jaramillo y el otro es... el señor Barreto es... no es... que es un candidato no todavía no... ¿no has escuchado las propuestas de pronto? no... ni aquí casi no... tengo casi que ya... un electorado que ya tiene pero hasta el momento todavía no... ya no ha llegado el primer que me... ahí ya de pronto llegaba hasta acá no... pues vamos a ver hasta... ya que tengo que votar porque no tengo que votar el uno es Verde y el otro es este... vamos a ver ¿no? vamos a ver ¿no?